Soy candidato a la presidencia de Brasil porque sé que no cometí ningún crimen y porque sé que puedo hacer que el país retome el camino de la democracia y del desarrollo para nuestro pueblo, afirma Lula. Culminé mis dos mandatos con 87% de aprobación. El mismo nivel de rechazo del actual presidente Temer, indica el dirigente de izquierdas, quien se considera víctima de una conspiración mediático-judicial. En los ocho años en los que goberné el país, hemos sacado de la extrema miseria a 36 millones de personas. Nuestro país conoció un prestigio internacional excepcional, agrega Lula. Tras el golpe de Estado parlamentario que ha abierto la vía a un programa neoliberal, hoy la tasa de desempleo llegó a 13,1% contra 4,7% en diciembre de 2014, denuncia y agrega la pobreza ha aumentado, el hambre acecha y las puertas de las universidades vuelven a cerrarse para los hijos de la clase obrera y Brasil se ha convertido en un paria de la política extranjera. Además, sostiene que no tenía intenciones de regresar a la política, pero que la coyuntura que vive su país lo obligó a hacerlo. Este texto sale a la luz pública horas después de que seis expresidentes socialdemócratas europeos le pidieran al gobierno brasileño la libertad de Lula, con el objetivo de que pueda presentarse como candidato en las elecciones de octubre próximo. El documento, titulado Líderes europeos en apoyo a Lula, está firmado por el expresidente francés François Hollande, los expremier italianos Romano Prodi, Enrico Letta y Máximo D'Alema, el exprimer ministro socialista de Bélgica Elio Di Rupo y el expresidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero. En la nota elogian las políticas de Lula y señalan que la lucha legítima contra la corrupción es necesaria, pero no puede justificar una operación que cuestiona los principios de la democracia y del derecho de los pueblos a elegir a sus gobernantes.